Tres poemas de Antonio Machado de su obra Soledades El viajero, he andado muchos caminos y la plaza y los naranjos encendidos Primero, está en la sala familiar sombría y entre nosotros el querido hermano que en el sueño infantil de un claro día vimos partir hacia un país lejano Hoy tiene ya las sienes plateadas, un gris mechón sobre la angosta frente y la fría inquietud de sus miradas revela un alma casi toda ausente Deshojanse las copas otoñales del parque mustio y viejo La tarde, tras los húmedos cristales, se pinta y en el fondo del espejo El rostro del hermano se ilumina suavemente Floridos desengaños dorados por la tarde que declina Ansias de vida nueva en nuevos años Lamentará la juventud perdida Lejos quedó la pobre loba muerta La blanca juventud nunca vivida teme que ha de cantar ante su puerta Sonríe al sol de oro de la tierra de un sueño no encontrada Y ve su nave hender el mar sonoro de viento y luz la blanca vela hinchada Él ha visto las hojas otoñales amarillas rodar Las olorosas ramas del eucalipto Los rosales que enseñan otra vez sus blancas rosas Y este dolor que añora o desconfía El temblor de una lágrima reprime Y un resto de viril hipocresía en el semblante pálido se imprime Serio retrato en la pared clarea Todavía Nosotros divagamos En la tristeza del hogar golpea El tic-tac del reloj Todos callamos Segundo He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares Y atracado en cien riberas En todas partes he visto caravanas de tristeza Soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben Porque no beben el vino de las tabernas Mala gente que camina y va apestando la tierra Y en todas partes he visto gente que danzan o juegan Cuando pueden Y laboran sus cuatro palmos de tierra Nunca si llegan a un sitio Preguntan a dónde llegan Cuando caminan Cabalgan A lomos de mula vieja Y no conocen la prisa Ni aún en los días de fiesta Donde hay vino Beben vino Donde no hay vino Agua fresca Son buenas gentes que viven Laboran Pasan y sueñan Y en un día como tantos Descansan bajo la tierra Tercero La plaza y los naranjos encendidos Con sus frutas redondas y risueñas Tumulto de pequeños colegiales que al salir en desorden de la escuela Llenan el aire de la plaza en sombra Con la algazara de sus voces nuevas Alegría infantil en los rincones de las ciudades muertas Y algo nuestro de ayer Que todavía vemos Vagar Por estas calles Viejas 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 Gracias.